Bienvenidos a Llegó la Música Cubana. Hoy recordamos a Santiago Feliu. Este chico a mí hablar precisamente no es lo que más me gusta. La vida es una sola, entre todas las vidas, una esperanza gris, un pestañal y un beso. Pues el asunto de cumplir 50 años es dar a pie para hacer algo, digamos, grande. En este caso hay que irse a hacer un concierto, como agarrando de cada disco así lo más trascendente, ¿no?, de mi obra. La vida es más que menos si se descubre a tiempo que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las penas del recuerdo. La vida es cuando pasa, mientras planificamos la vida por delante, lo que nos pasará, si nos quedamos o nos vamos. Mi canción es Trovera, tiene La Trova. Lo que pasa es que, bueno, en los 80, Noel Nicola, me puso a Jethro Tull, Cass Stevens, Paul Simon, Jess, Pink Floyd, Bob Dylan. Y, bueno, eso se me mezcló en mi canción, digamos, la parte más rockera. Pero en todo caso es la manera de asumir el rock dentro de mi canción. Las canciones son puro invento. Es decir, yo creo que más que hacer canciones, lo que hago más es inventar canciones. Porque hacerlas viene más de oficio, ¿no? Y entonces yo, la verdad te digo, le huyo al oficio. Porque uno no puede, ¿no? Entiende, hacer canciones por oficio nada más porque no sé si te salen iguales o parecidísimas. O de repente aparece eso del estilo. Yo no soporto el estilo tampoco. Yo no quiero ni tener estilo ni oficio. Pero, de todas maneras, el oficio está ya porque, bueno, porque si estás encima de algo tanto ya lo haces oficio. Pero yo prefiero el término de inventar porque eso es más de innovación. Chico, la canción es un intento de decir pensamientos y sentimientos cantadamente. Es como buscarle una música para los versos pensados y sentidos. Y de vez en cuando buscarle unos versos sentidos y pensados para determinada música. Lo más interesante y místico es durante la parte esa de estar haciendo una canción. De descubrirla, ¿no? De irla inventando. Esa parte, no, es la más divertida intelectualmente hablando, ¿no? Yo en general hago canciones sin versos. Es decir, muy espontáneamente sale una música ya en plan canción. Sale así. Porque yo tengo dentro un gringo que debe haber estado en mí en una vida pasada o algo así. Pero además de eso, tengo un flamenco también. Tiene una mezcla muy distante y muy rara, pero que fusiona y entiende mi música. Primero lo que me sale es la música. Dicha música es la guitarra y yo haciendo los la, la, la y la, la, la. Después empieza esa parte donde empiezo a delirar con un idioma, ¿entiendes? Que no existe. Que a veces es un poco inglés con español. Pero un inglés que no es inglés tampoco, sino un guay, un guay, un qué sé yo. De esos delirios, de repente empiezan a aparecer versos interesantes, ¿no? Y de repente aparece la idea. De repente ya hay una canción. La música de mi canción es como que va apareciendo sola de cierta inspiración. Los versos sí ya son más sentados, ¿entiendes? A ver qué digo, ¿entiendes? Porque además siempre hay un empeño de hacer poesía. Tengo una manía de ser rebuscado a veces, porque yo pienso que no. La poesía es el lenguaje bello de las cosas. Y siempre intento ser incluso distinto de mí, incluso de lo que he hecho, para intentar hacer algo nuevo. No fue amor, fue una verdad mentida de corazón. Un desamor, un problema sin dolor. Fue lo mejor, mejor. La canción de amor es la más fácil de hacer, en general, para los autores. Para mí, no. Yo lo veo incluso como lo más difícil de hacer. Porque yo no hago una canción de amor de versos bellos, ¿no? Entre comillas. Me importa más la parte conflictiva del amor mismo, ¿no? Sobre todo el amor desamorado. Esa parte desamorada del amor. Que es el disco, sin Julieta es una tesis, más o menos, de canciones de amor desamorado. Después la canción social me toca más, como una especie de deber social, ¿no? Y la hago cuando me toca, ¿no? Sencillamente algo social. El porvenir del pasado que volvió fue a lo mejor, mejor. Sí, siento el deber de aportar desde mi canción no ser un grano de arena por la causa. Realmente es la que menos hago. porque también es dificilísimo lograr que una canción social perdure porque generalmente es coyuntural, ¿no? A no ser que que sean temas específicos y grandes como la libertad y la paz. Siempre he dicho que soy un rojo freelance. Algo así, ¿no? Evasivos de la realidad Emigrantes y antiimperialistas Militantes de la dignidad Solidarios y anticomunistas Abajo los bloqueos de la mente Ya merecemos más que aguantar que soñar que sobre cumplir No hay tiempo Veinteañero, sí, veintipoco, sí. Yo me acuerdo que estaba desesperado con unas ganas de irme. Pero justamente en esos años se dio la posibilidad de empezar a viajar e ir a festivales de la canción. Y ahí realmente me empecé a dar cuenta de lo distinto que era este país. Sigue Cuba, sigue de verdad Sigue Cuba, sigue resistiendo Realmente yo me hice izquierdoso, digamos, viendo el mundo. Si yo, si no hubiera viajado quizás me hubiera ido. Pero realmente ver el mundo me hizo ver lo que pasó dentro de Cuba, ¿no? Y empecé a sentir un orgullo real por lo que pasó aquí. Lo defiendo de mi manera, digamos. En 78, 79, 80, donde conozco a Donato, Tosca, Xiomara, Anabel, nos empezamos a juntar. Donato y Tosca escuchaban a Johann Sebastian Bach, leían a Whitman, Martito. Yo venía de una infancia y la adolescencia donde canté en muchos festivales pioneriles y después esto, ya empezaba a hacer canciones. Pero encontrarme a esta gente fue, entiende, así como darme cuenta de que había un grupo de gente parecidísima a mí que además estaban juntos y que estaban compartiendo esa dinámica de música y poesía. Donato y yo empezamos a hacer un dúo. Bueno, esa experiencia fue de mucho empuje para la creación y demás. Lo más marcable, digamos, de mi vida es siempre hice lo que me dio la gana. Por suerte este don de hacer canciones porque si no, no sé lo que sería de mi vida. Nada, yo lo que quería era cantar y hacer canciones y bueno, lo logré con altas y bajas de éxito, ¿no? Pero bueno, decorosamente la paso bien, que se yo. Un amor que ya no está una caída nada más un hueco intenso que se siente una soledad mayor que el sueño que te... no tengo muchos amigos, tampoco tengo pocos amigos. A mí me parece que al final de la vida de una persona lo que verdaderamente queda son los amigos que hiciste durante la vida, ¿no? Y la verdad que es bien bonito ver envejecer las amistades, ¿no? Y la verdad que los amigos cuando son de verdad son verdaderamente imprescindibles. y bueno, Robertico lo conocí hace no sé, 30 años más o menos y de inmediato hubo una química porque ellos eran unos músicos que estaban interesadísimos no solo en la música sino ¿no? en la literatura las artes plásticas el cine no eran únicamente músicos de de escuela o de atril o de instrumentos ¿no? sino sino más los discos míos Los arreglos en general han sido de Robertico otros de Elmer y de Semer y en general ellos hacían los arreglos basándose en mi arreglo mismo de la guitarra ¿sabes? La guitarra en mi persona ¿no? es como un refugio como un escape es es una divinidad ahí como un tercer brazo como una suerte suprema de intimidad y es como es como que la poseo y la incito a que me posea sin la guitarra la incito sería alguien buscando una guitarra me hubiera encantado poder haber hecho el concierto acompañado de Elmer y de Semer y Robertico y Ruy pero bueno ellos no estaban disponibles digamos en ese momento de viaje algunos y otros bueno en fin me armé esta bandita que me la un poco Robertico me lo manda Elmer y después Robertico mismo fue el que me habló de Yandiel el bajista ya después Oliver y Robertico sí me acompañaban hace un montón y bueno únicamente fue fue hacer el engranaje ese este bueno Oliver porque es un un baterista excelente ¿no? y porque también hay mucha buena onda porque además es un baterista digamos acompañante porque independientemente a su virtuosismo y todo eso él también sabe acompañar canciones ¿no? lo del piano empezó bastante adulto digamos porque yo empecé a tocar el piano Trentón me abrió otra posibilidad para decir canciones digamos que me acompaño dolorosamente en el piano siento que mis destellos ahogan tu brisa tu brisa que presiento inagotable azul infinidad en la larga la historia de canción que existe en Cuba yo vine para continuar el asunto si tuve algunas innovaciones o si tuve si tuve algunos aportes pues es bárbaro ¿no? pero realmente yo siempre he dicho en entrevistas que si yo hago canciones buenas se debe en gran medida a la larga la larga historia de canción que existe en Cuba ¿no? si de tus ojos nace la verdad de abrirme en el verso o palpitar no me dejes ir no soy entiende de un compositor de canciones que alcanza un espectro muy amplio de popularidad porque yo creo más que mis canciones son más para escuchármelas que para cantarlas ¿sabes? porque además las canciones mías no llevan una melodía contagiosa digamos después la poética no es sencilla de manera entonces que no es una canción popular es decir yo no hago una canción pensando en el éxito que va a tener lo que hago es lo que siento y lo que me gusta sin concesiones digamos inevitable son lo de sueños en mi verso si yo creo que hablo de casi todo pero siempre a partir de mi supongo que sea un ego para dar indirectamente pero bueno es la manera que encuentro de decir lo que quiero de abrirme en el verso con palpitar no me dejes ir por ejemplo Silvio no logró esa cuestión de hacer una canción intelectual y de hacer una canción re poética y así ¿no? y que la cante masivamente la gente ¿no? yo no bueno yo conozco a Silvio desde que nací porque Vicente y él son amigos desde la adolescencia creo y me hechizaba realmente mucho todo de él ¿no? es decir su actitud su bueno sus canciones y digamos que las primeras influencias así potentes fue él porque yo siempre vi de él su afán por ser él mismo y descubrí mirándolo a él que la manera única de ser auténtico es llegar a ser uno mismo cada vez más no sé más o menos aprendí que si yo quería ser como él la única manera era llegar a ser yo mismo de repente le cogí el gusto a eso y de ahí se debe un poco la autenticidad digamos de mi arte de mi corazón oye Santi le dije a Adriano que el 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 lunes el lunes el lunes el lunes pero yo estoy todavía en la plaza si que él lo llevas además te lo dejas allá ¿a dónde? en la Santa María después en el 96 mi hijo nace mi hijo que eso también es una experiencia muy marcante por el asunto de ser papá descubrir que existe un amor distinto al amor de la pareja 96 fue eso ángel del recuerdo sombras de la luz un paraíso de mi infierno donde solo existes tú porque realmente yo soy un payaso cantidad me paso el día haciendo chistes le saco chistes a cualquier situación porque me encanta hacer reír a las personas yo creo que soy de varias generaciones al mismo tiempo me siento lo mismo de 15 que de 52 setentón no me doy cuenta muy objetivamente si estoy envejeciendo o no va solamente lo lo siento en el cuerpo pero no no en el coco ¿no? lidiar con mi actitud y con conmigo mismo como tú dices bueno eso me ha traído ser menos popular y vender menos discos porque esa es otra nunca es decir nunca estuve presionado por disqueras o compañías porque no quise ¿no? que me indicaran o debes hacer dos discos en cinco años o un disco anual realmente yo siempre fui a mi aire ni ahora mismo ni ahora mismo ni nunca renunciaría a ser lo que soy como soy como lo soy así descelebrándome el corazón la vida es otra cosa si con las mismas ganas te las sucedes sin esperar más nada la vida es diferente si la paciencia gana cuando la soledad colma la soledad la vida es otro cuento si entonces la vida es una sola entre todas las vidas una esperanza gris un pestañar y un beso una melancolía un niño de regreso la vida siempre así que te pudiera yo decir más de la vida la vida es más que menos si se descubre a tiempo que todo lo tremendo y lo terrible de estos días son las penas del recuerdo la vida es cuando pasa mientras planificamos la vida por delante lo que nos pasará si nos quedamos o nos vamos la vida es el milagro sinceramente amado la culpa de morirse las mentiras las verdades que nos quedan de este lado la vida es imprevista sencilla y complicada absurda y egoísta amorosa e inteligente extraordinaria y desalmada la vida es suficiente si entonces no se acaba cuando se halló el final donde se encuentra el pasado con la nada oh... 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 La vida Música Simplemente que no se tenía más Se saturaron tanto El equilibrio preso falso y el espanto De no saber romper Con todo lo hermoso que ya fue Era Música Más cuestión de falta de sinceridad Lágrimas encerradas Tras la sonrisa mueca desaparecida Suerte de oscuridad Que transforma amor en soledad Murió La luna De los enamorados convencidos De que solo muertos No estarán Llegó La Inclosión Inclosión El trecho amargo De la desesperanza De que solo muertos no estarán Murió La luna De los enamorados convencidos De que solo muertos no estarán Llegó Llegó La Inclosión El trecho amargo De la desesperanza Era Era Simplemente que no se tenía paz Suerte de oscuridad Suerte de oscuridad Que transforma amor Que transforma amor En soledad De que solo muertos no estarán 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 Una vez hubo un amor sin tanto miedo Tu corazón es un maíz verde, una manera de soportar La necedad y el desaire, alma, roca de acero y cristal Maldita la avalancha de vacío sobre ti La decepción y el ultraje, iceberg, hicieron tu corazón Tu corazón sin idioma desencontrado La latitud sin ahora, atemporado Una gaviota vieja escondida El desplendor de la ansia aburrida Un solitario mundo sin porqué Tu corazón es un iceberg, alma, roca de acero y cristal Ahora sí ¡Aplausos! 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 ¡A soledad! ¡Aplausos! 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 Rompensa Rompense Rompense el corazón Rompense el corazón Sin piedad Siempre al fin Te me irá Resulta insultante Que la soledad dependa del amor para aliviarse Aplausos Aplausos No fue amor, fue una verdad mentira de corazón Un desamor, un problema sin dolor Fue lo mejor, mejor No fue amor, fue una impaciente causa de la razón La solución del coraje y el temor Fue lo mejor, mejor Una suerte de felicidad Una luna entera en la ventana frente a la soledad Como si volviera lo que no lo hará Como rosa seca viviendo más Como si despertar No fue amor Fue un equilibrio justo de la ilusión Lo más que dos, lo posible siéndolo Fue a lo mejor, mejor No fue amor Fue de todas maneras la última opción El porvenir del pasado que volvió Fue a lo mejor, mejor Un ocaso de tranquilidad Una duda buena de verdad Una igualdad real Como si la suerte se volviera plena Como niños viejos, como cerca y lejos Como resucitar No fue amor Fue la verdad mintiendo de corazón La salvación, la sutura del amor Fue lo mejor, mejor No fue amor Encontrando mis canciones Esperando de desesperar Resumido de regreso del amor Resignando en positivo cuanto añoro Olvido y pido Sin que todo y nada pueda más que yo Parecido todavía Confirmándome de vida Siempre falta de dinero, siempre igual Descerebrándome el corazón Justamente sobre la mitad Entropía acumulada Develándome el misterio Comprensiblemente tuyo, nada más Indoloro de tristeza Deportivo del problema Sin debajo y sin encima Justo sobre la mitad Moribundo y revivido Enterrado y renacido Superando la alegría de vivir Descerebrándome el corazón Descerebrándome el corazón Justamente sobre la mitad A la vuelta de la guerra A un costado de la tierra Es la paz que vive loco del ciclo No me importa donde y cuando Ni tampoco como y cuanto Siempre sé que voy a dar Como lo soy Ya no hay tiempo más perdido Ni futuro prometido Ya no queda solo falta Un poco más Descerebrándome el corazón Sobreviviéndome la próxima mitad Sobreviviéndome la próxima mitad Recuerdo Sombras de la luz Un paraíso De mi infierno Donde solo existes tú Sálvame de invierno Límpiame el azul Grita mi silencio Y canta el descontento Humanízame de paz La distancia llega Sana y descongela Bajo la piedad Del corazón La distancia llega Para rescatarte de aquí De allá Del masacar Ángel de las dudas Cuanto más me da Más se me desilumina Más se me demorará La canción perdida La de nunca más La que va a escondida La enterrada viva La de la verdad Cuando no se espera La distancia llega Cuando se precisa Recordar La distancia queda Del ayer que fui Lo mejor que me pude salvar Vivo en la distancia Vivo en la distancia Ángeles de mí Melodeando El pensamiento Más sentido que viví La distancia La distancia cura ausencia Saca cuentas Mientras se ordena Rejuvenece Rejuvenece Cuanto envejece De otra semilla De otra semilla florece De otra semilla florece La distancia del tiempo Que me vivió La distancia del tiempo Que me amó La distancia del tiempo La distancia del tiempo La distancia del tiempo De otra semilla florece 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 ¡Gracias! Prisioneros de la libertad, pobres, sanos, cultos y valientes Consumidos por la austeridad, medio siglo siendo diferentes Amados, ostinados y sonrientes Llenos de música, ron y fe, y una esfera dividida mal Demasivos de la realidad, emigrantes y antiimperialistas Militantes de la dignidad, solidarios y anticomunistas Abajo los bloqueos de la mente Ya merecemos más que aguantar, que soñar, que sobre cumplir No hay tiempo Por la virgen de la caridad, por la sangre de San Ernesto Sigue Cuba, sigue de verdad Sigue Cuba, sigue resistiendo Un, dos, tres, ¡ah! Voy pateando la basura de vivir Intentando hacer la ruta más feliz El cansancio de las cosas que aprendí Vuelve a ponerme el deseo de seguir Gracias a la vida que tanto me dio No obstante, necesito el dinero El oxígeno de la tranquilidad Cuesta carísimo y sigue injusta la igualdad Revolucionadamente yo diría Verdadísimas verdades me daría Descartando, descartando la solícita mentira Adivinando que es precioso todavía Pero... ¡Alto al fuego! Déjenme salir Fuego de odio, fuego de puta maldad Fuego prendiéndole fuego a la verdad Tanta lágrima de la gente No solo de los que no tienen nada Miseria y destrucción Impositivamente Muerte, muerte sin razón ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Una eternidad viviéndole morir Un espejo de cadáveres sin fin Bienaventurados todos Aquellos que aprendieron a llorar Porque así de ellos será El reino de la fe, de la esperanza El reino de la caridad ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! Juego de odio, juego de puta maldad Juego prendiéndole fuego a la verdad ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego, carajo! ¡Arriba, púa! Así nos despedimos por hoy Los invito a sintonizarnos la próxima semana Para seguir conversando sobre nuestros músicos en Llegó la música cubana Ya llegué, llegué yo Llegó la música cubana Ya llegué, llegué yo Llegó la música cubana Esta es la música nuestra ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego! ¡Alto al fuego!